Marte aún sigue en Géminis y aún está retrogrado, estará retrogrado más o menos un mes más y por lo tanto siempre aconsejo cuando Marte está retrogrado que no se vayan tan de frente o ataquen o sean como puercoespines o como Atila comiendo carne cruda con las demás personas. No, Marte se hace respetar por lo que es y ojalá ustedes los Géminis lo respeten no solamente por lo que son sino por su propia inteligencia porque si Géminis es el signo regido por Mercurio, el mensajero de los dioses, siempre digo que tendría que ser un mensajero muy inteligente pues ustedes lo son ahora inteligentemente sabiendo canalizar su dedo índice en una dirección determinada porque cuando Marte está en Géminis pueden ser los dos dedos índices por aquello de que esto es Géminis las columnas del templo de la sabiduría del rey Salomón.